Los festejos por las fiestas patrias han llevado a las autoridades a reforzar los trabajos en materia de protección civil para garantizar la seguridad de las familias que serán partícipes, cuyo cálculo es de hasta 35 mil personas solo para la noche del grito. Tenemos ya una distribución bastante adecuada para poder organizar a toda la multitud que va a llegar. Se esperan que lleguen alrededor de 20 a 35 mil personas. Entonces, esta cantidad sí es una cantidad muy fuerte en la cual tenemos que tener un operativo muy dedicado a poder dar la atención en un momento dado. Nos vamos a sectorizar justamente para poder ayudar con la ciudadanía, que también pedirles a ellos que no traigan a niños, es muy importante. Sea mucho el extravío o por las condiciones que tenemos que tener lluvia, las condiciones son estas de que mejor no lo traigan. Y si traen algunas paraguas, cuando sea con punta de metal, preferir traerse un permeable, porque bueno, estamos justamente en el mes donde más lluvias tenemos, que es el mes de septiembre, lo he dicho siempre, con agua. Uno de los trabajos es el reforzamiento del parque central. Lo que es el estacionamiento doble, perdón, que está en el lado también del Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, sí se hizo lo que es el apuntalamiento de estas dos losas para evitar justamente tanto la vibración como algún detalle de riesgo que pueda generarse por colapso, que es muy difícil. Sin embargo, ante esa situación más vale prevenir y por eso también el gobierno del estado realizó el apuntalamiento. El secretario de Protección Civil de la capital enlistó los eventos que se realizarán y en los cuales habrá participación de PC para evitar riesgos a la población. Iniciamos el día 13 con eventos de niños héroes, que justamente está en el libramiento norte, donde está este parque. Muy temprano iniciarían las actividades a las 7 de la mañana. Posterior al día 14 pues tenemos también lo que es la inauguración por la parte de la federación que se le llama Chiapas a México, que es este lugar que está en el Parque Bicentenario y que será a las 5 de la tarde. Posterior a eso pues ya habrán eventos artísticos en el Parque Central el día 14, el día 15 igual el tradicional grito de independencia que se hace por parte también del gobierno del estado esperando que posterior al grito que haga el presidente de la república y pues al terminar justamente ya inicia también eventos artísticos. Y el 16 como bien sabes el desfile tradicional que todos conocemos que va a ser también los puntos ya muy recurrentes y conocidos por todos los chapanecos y trustrecos. Para los eventos del 14 por la Federación de Chiapas a México y el 15 por el grito donde se presentarán Lloridia y los Tigres del Norte se pondrán filtros para poder ingresar al Parque Central de Tuxla Gutiérrez y así evitar que metan objetos prohibidos. Tomando en cuenta que habrán 4 puntos de acceso entre el día 14 y el día 15 en esas festividades más de cuestiones culturales y artísticas y que van a haber estos filtros en los cuales estarán revisando que no puedan ingresar objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas o alguna otra situación que llegue a generar algún riesgo. Habrán estos filtros por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado estarán acompañados también por parte de la Sedena y pues obviamente también el municipio estará integrando policías para poder ayudar en este resguardo. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.